Mi nombre es Jules Joseph Lafoye. Nací el 14 de marzo de 1834 y morí con mis 72 años en Paris, Francia. Fui un académico pintor de Belzac en Paris. Fui un alumno de León Cognit. Y esta es mi pintura Etsy. No es una de las más famosas, pero en mi opinión es una de las que más me gusta y una de mis mejores pinturas que he pintado. Así que creo que merece más reconocimiento de lo que tiene actualmente. Y la verdad me gusta mucho porque no es simplemente un cuerpo femenino, sino que también representa la feminidad y todo lo que conlleva la belleza de una mujer. Por eso eso también lo complementa a las flores que lleva Etsy, tanto en su mano izquierda como la corona de flores que tiene encima. Y el velo tan elegante que tiene puesto con un lazo dorado debajo del pecho. Así que pienso que esta es una pintura muy hermosa pintada por Jules Joseph Lafoye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!